Tienes prisa por encontrarme y luego al rato por alejarte Tú solo, tú me das amor sin amor Soy espejo de tus ideas y mientras tanto me desesperas Yo solo, yo te doy amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio en el amor? Yo solo quiero amarte más Tú solo quieres lastimar Ya no me gustes, no me interesa tu amor con desamor Yo solo quiero ser tu hogar Tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me inquietes Soy espejo de tus ideas y mientras tanto te desesperas Yo solo, yo te doy amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio en el amor? Yo solo quiero amarte más Tú solo quieres lastimar Ya no me gustes, no me interesa tu amor con desamor Yo solo quiero ser tu alba Tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me inquietes No me mires, ya no me interesa tu amor con desamor Yo solo quiero amarte más Tú solo quieres lastimar Ya no me mires, ya no me interesa tu amor con desamor Yo solo quiero ser tu alba Tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me inquietes No me mires, ya no me interesa tu amor con desamor Yo solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Yo solo quiero amarteは El yeад a su nombre, ya no me miras